Amigos, bienvenidos. Este es nuestro episodio número 13, de un total de 33, en que estamos leyendo el texto completo del Itinerario de la Mente hacia Dios, de San Buenaventura. Una lectura que viene del siglo XIII, y en la parte en la que estamos, que es del capítulo segundo de esta obra, el santo está conectando la realidad exterior con nuestro mundo interior. La puerta fundamental son los sentidos, que fue un tema central del que nos habló en nuestro texto anterior. Ese texto anterior fueron los numerales 3, 4 y 5 del capítulo segundo. Hoy vamos a tener los numerales 6, 7 y 8. Hay que recordar que la entrada del mundo exterior a nosotros a través de los sentidos tiene como tres momentos, según San Buenaventura. Está la aprehensión, que es como la percepción sensorial y que llega hasta lo que se llamaba en aquel tiempo el sentido común. Y luego está la delectación, que es como una especie de primera percepción del bien que hay en eso que percibimos. La delectación, pues, es sensible a la hermosura, a la suavidad y a lo saludable de las cosas. Y luego viene la parte del juicio, que es donde va a empezar el texto de hoy. Entonces, les recuerdo, estamos en el capítulo segundo, los numerales 6, 7 y 8 del itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura. Tracemos la señal de la cruz sobre nosotros, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la aprehensión y de la delectación, fórmase el juicio por el que no sólo se juzga si esto es blanco o negro, porque esto pertenece al sentido particular, o si es saludable o nocivo, lo cual pertenece al sentido interior, sino también se juzga y se da cuenta de por qué tal cosa deleita, acto en que se inquiere la razón de la delectación, que del objeto se recibe en el sentido. Y esto ocurre cuando se indaga la razón de lo hermoso, de lo suave y de lo saludable, resultando no ser otra que una proporción de igualdad. Pero esta razón de igualdad es la misma tanto en las cosas grandes como en las pequeñas. No se extiende con las dimensiones, ni pasa con las cosas transitorias, ni se altera con las mudanzas, pues abstrae del lugar, de tiempo y de cambios, y viene a ser por lo mismo inmutable, incircunscriptible, interminable y enteramente espiritual, de donde el juicio es una operación que, depurando y abstrayendo la especie sensible, sensiblemente recibida por los sentidos, la hace entrar en la potencia intelectiva. Y así todo este mundo tiene entrada en el alma por las puertas de los sentidos, conforme a las tres operaciones mencionadas. Y todas estas cosas son investigios donde podemos investigar a nuestro Dios. Porque siendo la especie que se aprehende semejanza engendrada en el medio e impresa después en el órgano, y llevándonos en virtud de la impresión al principio de donde nace, es decir, al conocimiento del objeto, nos da a entender de modo manifiesto, no sólo que aquella luz eterna engendra de sí una semejanza o esplendor coigual, consubstancial y coeterno, sino también que aquel que es imagen del invisible, esplendor de su gloria y figura de su sustancia, existente en todas partes por su generación primera, el objeto engendra su semejanza en todo medio, se une por la gracia de la unión, la especie se une al órgano corporal, a un individuo de la naturaleza racional, para reducirnos mediante tal unión al padre, como a fontal principio y objeto. Luego todas las cosas conocibles, teniendo como tienen la virtud de engendrar la especie de sí mismas, proclaman con claridad que en ellas, como en espejos, puede verse la generación eterna del verbo, mismo, imagen e hijo, que del Dios Padre emana eternalmente. De igual modo, la especie que deleita como hermosa, suave y saludable, da a conocer que existe la primera hermosura, suavidad y salubridad en aquella primera especie, donde hay suma proporción e igualdad respecto al engendrador, suma virtud que se intima, no por fantasmas, sino por la verdad de la aprehensión, suma impresión que sana, satisface y expele toda indigencia en el aprehensor. Por lo tanto, si la delectación es la unión de un conveniente con su conveniente, si la semejanza que se engendra de sólo Dios tiene la razón de lo sumamente hermoso, sumamente suave y sumamente saludable, y se une según la verdad, según la intimidad y según la plenitud que llena toda capacidad, se ve claramente que en sólo Dios está la delectación frontal y verdadera, y que todas las delectaciones nos llevan de la mano a buscar aquella. Pienso que hay palabras claves que debemos tener en cuenta para aprovechar mejor este estudio de San Buenaventura. Repito la secuencia que él ve, la aprehensión, la delectación y el juicio. La aprehensión está entre los sentidos exteriores y los sentidos interiores. En esa delectación es donde se ve si las cosas son nocivas o no son nocivas, y en esa percepción de lo nocivo o no nocivo es donde aparece la delectación según si las cosas son hermosas, si son suaves y si son saludables. Otras tres palabras que son importantes en esta enseñanza de San Buenaventura. Pero las cosas no quedan ahí, porque hay una pregunta fundamental, y esa pregunta fundamental es la pregunta por la raíz, es la pregunta por el por qué. Es ahí, exactamente ahí, donde entra el juicio, y es ahí donde nosotros nos desprendemos de lo puramente material y entramos en un conocimiento propiamente espiritual. Así como el objeto nos ha conducido a que tengamos un conocimiento espiritual, pues así también las cosas de este mundo nos llevan al Espíritu primero, es decir, a Dios nuestro Señor. Es el planteamiento interesantísimo que nos hace San Buenaventura. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.